¿Sabías que el silbogomero era usado por los pastores de la isla para comunicarse a través de los barrancos? Los silbadores transforman la información sintáctica y léxica del idioma vocal en silbidos que varían en su tono y línea melódica. En 2005 el silbogomero fue estudiado utilizando resonancia magnética funcional por un equipo de la Universidad de la Laguna. En el estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, un grupo de silbadores y un grupo control escucharon palabras silbadas y palabras en español, así como grabaciones de silbos al revés. El resultado fue que las mismas áreas cerebrales asociadas a los lenguajes hablados se activaban en los hablantes del silbo, pero no en los controles para los que el silbo era solo un grupo de notas musicales sin un mensaje comprensible. Curiosamente los silbadores mostraban cierta activación del hemisferio derecho, tanto cuando usaban el español como cuando usaban el silbo, algo que puede ser observado comúnmente en las personas bilingües. Los lenguajes silbados son una especie en extinción. Se considera que existen unas 70 lenguas silbadas todavía en uso. No obstante, solo 12 han sido descritas y estudiadas científicamente. timer. 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 masks. Gracias.